Sí, es un caso que viene siendo investigado por el doctor Filippi y por mí desde hace aproximadamente dos semanas. Es un caso que empezó investigando la doctora Trocero. Entiendo que reunió muchas pruebas, de hecho hay dos personas en su momento a quienes ya se les dictó la prisión preventiva, que son los abuelos del menor, abuelos maternos. Están en un caso con prisión domiciliaria el abuelo y en otro caso con prisión preventiva la abuela. En su momento acusados y se mantiene de temas que tienen que ver con abuso sexual. En el caso de la abuela, abuso sexual con acceso carnal. En el caso de la abuela, en definitiva de promoción de la corrupción. En un fallo de cámara que hubo donde apeló la defensa y se mantuvo esa imputación. Y desde que tenemos la investigación nosotros y con elementos que incluso ya la doctora Trocero venía manejando, entiendo que correctamente pudimos completar esta investigación y eso entiendo que nos dio los elementos suficientes para ordenar una detención respecto a un tío. Yo muchos detalles, dado que todavía no está hecha la audiencia donde vamos a atribuir el delito, no puedo dar. Pero sí, dado que han venido, digamos, el deber nuestro es informar. Incluso con esto hemos hablado con la familia, que están de acuerdo en esta primera información. Es un tío a quien se le atribuye, se puede decir, hechos similares, por llamarlo de alguna forma. Lo vamos a aclarar ahora bien en la audiencia, que tendremos a las 11 de la mañana. ¿Es un efectivo de la fuerza policial? Es un efectivo policial, sí, de la Ciudad Esperanza. Nosotros redondeamos, se puede decir, algunas pruebas. Entendemos que con lo que hicimos, y te digo sí, con lo que ya había sumado la doctora Trocero, entiendo que correctamente, pudimos reunir los tres elementos del 219, que esto es la apariencia de responsabilidad, que el delito supere la pena en expectativa de una condena, si llega a haber condena, de una condena efectiva, y lo que sería la peligrosidad procesal, que entendemos que se reúne, es decir, en este caso puede haber un entorpecimiento probatorio, peligro de fuga, eso nos pide la peligrosidad procesal. Entendemos que con todos los elementos que reunimos en estas dos semanas, se llegó a reunir eso que nos pide el código, y por eso ordenamos ahora la detención. Además del parentesco familiar, ¿qué tipo de relación, si se sabe, tenía con la víctima? ¿Esta persona la visitaba frecuentemente, quedaba su cargo el menor? Sí, nosotros en la atribución lo agravamos al abuso sexual con acceso carnal por ser guardador. Sí, tenía, como el resto de la familia materna, dado el trabajo de la madre, se venían haciendo cargo, eso ya quedó claro en las audiencias con la prisión preventiva, se venían haciendo cargo el menor, entre otros el tío, y sí, es un agravante que hemos colocado en la atribución.